Si tienes problemas de reactividad, cuando estás saliendo por la escalera, cuando se tiene que cruzar en un sitio estrecho, en las zonas comunes. Sobre todo si el perro, claro, reacciona a las personas. Más por una calle un poco estrecha. Ya no te cuento si estás bajando en el ascensor con tu perro y entra otro perro, ¿no? Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Mi Perro Educado. Bueno, ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Canine Service, voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la reactividad, pero concretamente nos vamos a enfocar en cuando tu perro reacciona en espacios pequeños. Ya sabes que la reactividad se puede dar en muchísimos espacios, en muchísimas situaciones. Vamos a centrarnos en esto. Entonces, decirte, si te interesa este tema, si estás teniendo este problema, te aconsejo que te quedes hasta el final del directo porque voy a precisamente al final compartirte varias técnicas, varios procedimientos que te van a poder ayudar. Vamos a analizar primero un poquito qué es esto de la reactividad en espacios pequeños, con un poco más de detalle. En qué situaciones te encuentras estrechas que reacciona tu perro, pues bueno, ya lo sabrás, ¿no? Pero básicamente, seguro, si tienes problemas de reactividad, cuando estás saliendo por la escalera, cuando estás saliendo, si vives en un edificio compartido, es como, bueno, tengo muchos clientes, muchos alumnos también, que es el gran problema, es el gran problema cuando se tienen que cruzar en un sitio estrecho, en las zonas comunes, porque además luego tienen problemas con los vecinos, ¿no? Que se enfadan y tal. ¿Qué más? Sobre todo si el perro, claro, reacciona a las personas, porque si es un perro que reacciona a los perros, pues como que tienes menos posibilidades de encontrarte, ¿no? A un perro en las zonas comunes, pero claro, personas, pues siempre hay más. Luego, en los paseos, cuando, más por una calle un poco estrecha, ya no te cuento si estás bajando en el ascensor con tu perro y entra otro perro, ¿no? Luego también, dentro de casa, también es súper complicado, ¿no? Con muchos perros cuando, pues, recibe visitas y si reaccionan a, pues eso, a personas. Ya no te digo si la visitaba con un perro. Bueno, ¿por qué reacciona? ¿Por qué pasa esto? Básicamente, tienes que tener en cuenta que hay el criterio de distancia, ¿no? Cuanto más distancia haya entre tu perro y ese estímulo disparador que lo hace reaccionar, pues más fácil va a ser que él lo gestione. Y cuanto menos distancia hay, pues mucho más difícil es gestionarlo sin reaccionar. Luego, otra cosa también muy importante, el tiempo de exposición. Cuanto más tiempo esté expuesto a ese estímulo disparador, pues más probabilidades hay de que reaccione. Entonces, fíjate que, por ejemplo, tener a tu perro en el ascensor durante mucho rato es súper complicado porque es un sitio pequeño y el tiempo es, pues, es de exposición al disparador, pues, si ha entrado en el ascensor es muy largo, ¿no? En casa, lo mismo, ¿no? Si tiene que entrar gente y tu perro reacciona a las personas, pues, como que son sitios que no hay escapatoria, entonces, pues, ahí se complica mucho la situación. Entonces, como algo que tenemos que tener en cuenta son los criterios de distancia y de tiempo de exposición, especialmente en las fases iniciales. Cuando ya hemos trabajado bien esos primeros pasos, teniendo en cuenta criterios de distancia y de tiempo de exposición, vamos a ir cambiando los criterios. Pero ahora, al principio, si estás con el problema, criterio de distancia. Cuanto más distancia, más fácil va a ser gestionar. Entonces, tienes que encontrar esa distancia en la que es un poquito difícil de gestionar, pero que no es imposible, que no se desborda, porque si no, está sobrepasado, ¿no? Un secuestro amigdalino, ¿no? El perro, pues, está ahí súper activado, ¡guau! Y no puede procesar la información, no te sirve, pero si está demasiado, demasiado lejos, no le vas a poder enseñar porque no hay ese contexto, ese componente emocional, ¿no? Esa tensión, ¿no? Entonces, pues, tú al final lo que tienes que hacerlo lo que tienes que hacer es entrenarlo a gestionar, pues, esas emociones, ¿no? O sea, que tiene que haber contexto emocional, pero el adecuado, no te puedes pasar, no te puedes quedar corto, ¿no? Esto es un poco como el fuego, ¿no? Si te acercas mucho, te vas a quemar, si te alejas demasiado, vas a tener frío. Entonces, esto es algo a tener muy en cuenta. Jugar bien con la distancia. Tienes que ser un maestro o una maestra en jugar con la distancia que provoque esa emoción justa que tu perro ahí todavía te escuche y todavía puede manejar. Y poco a poco ya vas a ir avanzando. Poco a poco o no, ¿eh? Cuidado. Hay perros que les cuesta mucho, ¿no? Pero con el tiempo, con el paso del tiempo, aplicando bien la técnica, pues, lógicamente, te vas a poder ir acercando más al estímulo disparador. Lo mismo pasa, pero a la inversa, con el tiempo de exposición, ¿no? Tú al principio, pues, no le vas a tener mucho tiempo exponiéndolo, ¿no? Y por esto en nuestros programas lo primero que hacemos es tiempo de exposición casi nulo, casi es nulo, ¿no? Y ahí hacemos lo que se llama romper foco, ¿no? Cuando es en el paseo, ¿no? El perro se fija y se fija y ¡pam!, reacciona. Antes de que se fija ya le rompemos el foco para que no reaccione. Poco a poco vamos alargando, como te he dicho, el tiempo de exposición y vamos acortando la distancia. Pero, lógicamente, como siempre te digo, es algo que es progresivo. Es progresivo. Muchas veces son muy brutos. Cuando ponéis los comentarios de las cosas que hacéis muchos, es que, claro, coño, estás haciendo al revés, ¿no? Estás exponiéndolo mucho rato y a muy poca distancia. Entonces, es imposible. No puedes gestionar esa emoción que está existiendo en ese momento y, pues, se desborda a Dios. La hemos liado. No aprende nada, ¿vale? ¿Qué más decirte? Entonces, el directo de hoy va enfocado sobre todo a estas situaciones. No estamos enfocados a ahora mismo. Sí que te va a servir si reacciona de lejos, por supuesto. Te va a servir todo lo que voy a explicarte. Digamos que es un nivel más avanzado de trabajo cuando ya estás trabajando pues la corta distancia, vamos a decir así. Pero luego no te va a servir para cuando... Si tu problema está en que se está relacionando con ese estímulo disparador, vamos a ver que es un perro y de repente, todo va bien y de repente, guau, salta, reacciona. O sea, esta técnica que te voy a explicar hoy o estos procedimientos no sirven para esto. O sea, te va a servir más que nada para los cruces, para cruzarte, básicamente para que tú te puedes cruzar en la escalera de tu casa, en tu edificio, en una calle estrecha, algo así, básicamente. Va a ser para esto, ¿vale? ¿Qué más? Porque es importante que lo pongas en práctica ya y que empieces a manejar esto y que no te quedes solo en ver los directos o en ver los vídeos o en ver la información, ¿no? Tienes que ponerlo en práctica. Esto es muy importante. Eso de los niveles... Esto ya lo estaba hablando, ¿no? Los niveles de aprendizaje. Primero, yo aprendo escuchando, leyendo, alguien me lo explica. Es un primer nivel de aprendizaje. Pero el segundo nivel de aprendizaje es que eso que me han explicado, eso que he visto, he memorizado, he leído, lo pongo en práctica, ¿no? Porque si no, de verdad, si no te vas a servir de nada. Veo muchos, ¿no? Que me doy cuenta por comentarios o tal, muchos comentarios de personas que se dedican a ver el vídeo pero no lo están poniendo en práctica. Espero que no seas uno de ellos, ¿no? Que tienes que poner en práctica todo lo que ves porque si no, evidentemente, no te va a funcionar, ¿no? Y caemos muchas veces en ese estancamiento, ¿eh? De mirar cosas y no poner la acción necesaria luego. Pues no estás pasando al siguiente nivel de conocimiento y esto, evidentemente, no te va a funcionar. Ya veremos si haciendo lo que yo te voy a explicar hoy solo te va a funcionar o no, ¿no? Porque muchas veces evidentemente es un proceso y necesitas pues de muchas más cosas, ¿no? Porque como siempre os digo, ¿no? Siempre te digo yo te puedo enseñar esta técnica pero como tú no tengas bien trabajados los fundamentos de la educación y de la relación con tu perro tampoco te va a servir esta técnica porque antes pues de la técnica va que tengas una buena comunicación con él, que tenga una buena capacidad de escucharte de manera activa y también de escucharlo de manera activa de interpretar de manera activa lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, también trabajar el tema del autocontrol, la regulación emocional. Son muchas, muchas... Bueno, no son muchas cosas, son varias cosas. Son varias cosas. Son muchos detalles. Vamos a decir que son muchos detalles que tienes que manejar bien para que todo esto sea efectivo. Pero, bueno, vamos a seguir. Entonces, pues, evidentemente, como no te pongas a trabajarlo ya, esto no va a mejorar sin trabajarlo y viendo vídeos solo tampoco te va a mejorar. Así que, vamos a manos a la obra. Si sigues con el problema, pues, bueno, esto se va enquistando pero solo no se te va a solucionar. Es, me iba a decir, imposible. Yo no sé si en algún caso se puede solucionar solo, pero, vamos, de 100 casos, te digo que 99, quizá 100, no se solucionan sin hacer nada. Se crea un hábito, porque al final el perro aprende a gestionar de esa manera. Aprende, pues, bueno, yo gestiono así esta situación y ya está y cada vez estoy más seguro de cómo he de gestionar esta situación que es de esta manera. Si tú no le ayudas a hacerlo, a cambiar su comportamiento y a cambiar, ya es que no solo es su comportamiento, tienes que ir realmente o deberíamos ir realmente más hacia adentro. No le ayudas a cambiar el problema desde el origen a atender qué está originando eso que lo hace reaccionar, si es miedo, pues, tengo que, sí, a ver, una cosa, una pregunta, si interaccionamos. Sabéis, seguramente, que vuestro perro en la mayoría de los casos o la mayoría de perros reaccionan por miedo, ¿no? Muchísimos. Luego hay otro porcentaje que es por frustración, yo diría que hay bastantes más por miedo. Entonces, si queremos que no reaccione, evidentemente, podríamos únicamente trabajar el síntoma, Que tú no reacciones, pero si queremos ir un poco más allá, pues debemos trabajar el miedo, ¿no? Que es lo que está provocando esa reacción. Ahora te pregunto, si yo tengo miedo, ¿qué necesito? O tú tienes miedo, ¿qué necesitas para no tener miedo? A ver, vamos a ver, a ponerlo en los comentarios. A ver si pensáis un poco, porque así, de esta manera, vais a entender, hacemos activo y creo que si os hago pensar, vais a aprender más. Sé que hay un poco de delay. Mira, Vanessa, ahí lo ha dado, Vanessa Fernández. Genial. Seguridad. Si yo tengo miedo, necesito que me des seguridad. Muy bien, muy bien, Vanessa. Felicidades por la respuesta, muy buena. Una distracción, Vicente. No tanto. Apoyo emocional, Vanessa Fernández, por parte de los guías. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya sabes de qué estás hablando, Vanessa. Muy bien, claro, si tu perro tiene miedo, necesitas darle seguridad, ¿no? Entonces, claro, fíjate, la tendencia muchas veces es que reacciona y, Pili, sentirme seguro, muy bien. Perico 23, un estímulo positivo. Bueno, no vais mal, estos que decís, lo de distraer, un estímulo positivo, pero al final, está bien y de esto vamos a hablar, pero al final, sobre todo, es que me dé seguridad. Ya veremos cómo, si a través de un estímulo positivo, que puede ser un premio y podemos trabajar por técnica de contracondicionamiento o simplemente atendiéndolo y diciendo, bueno, veo que estás sobrecargado, vamos a irnos, vamos a alejarnos, yo soy tu guía, yo te atiendo, soy tu brújula emocional, te ayudo a gestionar de la manera, pues, más conveniente, ¿no? Entonces, es importante esto, que habéis dicho, seguridad, apoyo emocional, muy bien, estímulo positivo, podemos interpretarlo de diferentes maneras, ¿no? Pero vamos a resumirlo en seguridad, que se sienta seguro, porque claro, ¿qué pasa? Si yo no me siento seguro, si tu perro no se siente seguro de lo que está intentando transmitirle, se siente incómodo con lo que está sucediendo por encima suyo, o sea, por parte tuya, lógicamente vas a crear más estrés y no es lo que más le conviene, no es lo que más le conviene. Entonces, evidentemente, muchas veces hay comentarios de personas que dicen, bueno, yo lo castigo, yo tal, y hay gente que está basando la reconducción, reconducir ese comportamiento en base a castigos, en base a bloquear esa respuesta, atacando el síntoma, ¿no? Y claro, es un follón para el perro, porque es como tengo un problema, lo estoy expresando, ladrando, reaccionando, pero es que tengo el problema, lo tengo delante y lo tengo detrás porque se pone como una fiera, no entiendo nada, tío, ahora, ¿por qué me está pegando voces? ¿Por qué me está pegando tirones? ¿Por qué se pone de esta manera? ¿Por qué se estresa? Tío, ¿no ves cómo estoy? Entonces, pues tiene que pensar algo así, ¿no? Nuestro perro, entonces, darle seguridad muy bien, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, al final, pues vamos generando ahí como una neurosis, ¿no? en el perro. Quizá le estamos riñendo para que no lo haga, probablemente deje de no hacerlo, probablemente no, lo más seguro es que no lo deje porque lo riñamos, pero vamos a decir que, oye, lo riñes con la intensidad necesaria en esa situación para que deje de reaccionar, pero claro, el problema, el miedo está, ¿no? No lo estás dotando de estrategias, porque al final se trata básicamente de que tú le dotes a tu perro de estrategias para que él pueda solucionar ese conflicto que tiene de una manera, pues, más efectiva a nivel emocional, de una manera más adaptada socialmente, por ejemplo, ¿no? Y pues que eso, el uso de esas estrategias a él mismo le vaya dando seguridad, o sea que primero nosotros también en la escuela con nuestros alumnos lo que hacemos es que primero enseñamos al alumno de dos patas, de alumno humano a que guíe a su perro, a que le dé esa seguridad, ¿no? Y después ya pasamos a otra parte del proceso en el que el alumno, el guía del perro ya deja más hacer al perro para que el perro empiece a tomar esas decisiones correctas sin que el guía esté guiándolo, valga la redundancia, el perro elija la opción correcta sin reaccionar, ¿vale? Es como dos partes, esto es más complejo pasar a este siguiente nivel y no con todos los perros, más que con todos los perros, con todas las problemáticas se puede llegar a este nivel, pero sí que es verdad que yo cuando diseño un plan de entreno intento, intento, y esto ya pues depende de diferentes variables, ¿no? del tiempo que va a estar ese perro entrenando con nosotros y demás, pero intento siempre que al final el perro acabe siendo el que toma la decisión correcta y dotándolo de esas estrategias para la resolución autónoma por parte del perro de esos conflictos, ya que ni siquiera sea el día, que el día pasa a ser como un espectador, ¿no? de, venga, vamos a ver cómo solucionas si te tengo que dar apoyo, te voy a dar apoyo, pero si no te voy a dejar que soluciones tú. Fíjate qué sensación de logro que puede conseguir el perro cuando soluciona sin tener que reaccionar, porque al final no nos olvidemos que reaccionar para el perro no es agradable, es como si tú te enfadas, ¿no? no es agradable, para la mayoría de perros no es agradable, es más bien una sensación estresante. Entonces, como que esa motivación intrínseca, ¿no? interior de hago las cosas bien, ¡guau! esto se refuerza, esto me va bien, ¿no? Es como cuando tú estás en el colegio, preguntaba al profesor algo y tú lo hacías, tú decías la respuesta bien, tú sientes una satisfacción, ¿no? por haber hecho las cosas bien. Si además la satisfacción tiene un beneficio para ti, ¿no? oye, gestiono bien, sin problema, súper, ¿no? Porque fíjate que ya no dependes ya de los premios externos, ¿no? Entonces, los procesos, sí que es verdad, por ejemplo, en nuestro kit de primeros auxilios, ¿no? que fue este procedimiento que traje de Nueva York cuando estuve hace poco, que es lo que estaban haciendo los, no sé si todos, pero los consultores que yo conocí, que estuve con algunos de los mejores consultores de comportamiento que hay allí, lo primero que hacían era lo que yo he hecho, he creado este kit de primeros auxilios para reactividad, que son como esas técnicas en las que tú estás dirigiendo al perro y que te van a dar unos resultados muy rápidos, muy rápidos, pero luego nosotros ya, yo en el programa ya con los alumnos, esto ahora sí que lo estoy pues trabajando prácticamente con todos los perros que tienen reactividad de esta manera en la primera parte, ¿vale? Como para darte unos resultados muy rápidos que podáis salir mucho mejor de la manera más rápida posible, pero luego ya después dotamos al perro de esta capa o intentamos dotar al perro de esa capacidad de tomar la decisión adecuada de manera autónoma por sí mismo, ¿no? Que es todo lo que te estoy explicando. Bueno, decirte, entonces, fíjate lo importante que es y lo diferente que es hacerlo de esta manera a reñirlo, ¿vale? Por esto no deberías reñirlo, sino que deberías encontrar este tipo de estrategias o implementar este tipo de estrategias. Otra cosa, y yo entiendo la educación canina desde un punto de vista que es como tienes que lo que le llaman el lima, ¿no? De list intrusive minimum adverse, que es lo menos intrusivo posible y lo mínimo aversivo posible con el perro, ¿vale? Entonces, es como que si tú piensas en el adiestramiento en positivo, solo es dar premios, dar premios, dar premios, o nos, incluso, bueno, se puede trabajar sin dar premios también en positivo, pero al final es como capturar esos comportamientos que tú quieres, que tú quieres que haga el perro y reforzarlos, ¿no? Y en ningún momento se castiga un, se tiene en cuenta el castigo, ¿vale? Al menos el castigo incómodo, hay en psicología conductista, hay el castigo positivo y el castigo negativo, el castigo incómodo, aunque ahora parezca raro, es el castigo positivo, que es el que da algo malo, ¿no? Te da un guantazo o te pega un grito algo incómodo o algo aversivo y eso en el adiestramiento positivo no se contempla, se contempla, sí que se contempla, es verdad, el castigo negativo que es negar algo bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, en las personas, pues el niño que está jugando con la consola todo el día y suspende y el padre le dice te voy a quitar la consola hasta que traigas las notas aprobadas, no es un castigo negativo, te niego de algo bueno, llevado al perro, pues sería te niego de mi compañía porque has hecho algo malo y te aíslo en un sitio, por ejemplo, ¿vale? Este tipo de castigos sí que se contempla, pero ¿a dónde voy, ¿no? Yo, por ejemplo, tal como trabajamos nosotros con los perros, tenemos pues una parte que es súper en positivo de reforzar los comportamientos que queremos, de dotarlo de estrategias para que pueda realmente solucionar por sí mismo, pero si en algún momento, cuando el perro, cuando el perro ha entendido todo el proceso, ha entendido qué tiene que hacer, lo está haciendo bien, lleva tiempo haciéndolo bien, en un momento dado empieza a hacerlo mal porque hay diferentes procesos que puede ser que vuelva a aparecer ese comportamiento o que por lo que sea él decide hacerlo mal. Yo ahí puedo reñirlo, yo ahí puedo reñirlo y ya me estoy saliendo de lo que es la metodología puramente, puramente en positivo, ¿no? Yo creo que al final tenemos una serie de herramientas y es importante hacer un buen uso de todas las herramientas y de todos los procedimientos que podamos, pero con cabeza, ¿vale? Es muy diferente tratar la reactividad de un perro basándote en el castigo, en bloquear comportamiento, en bloquear comportamiento, en reñir, en tal, en hacerle la vida imposible al perro, a dotarlo de unas estrategias adecuadas, entrenarlo bien y si un día está haciéndolo mal porque tú sabes que lo está haciendo mal porque lo está haciendo bien, darle un toque y ponerte un poco más serio, ¿vale? Eso ahí, pues, bueno, desde nuestro punto de vista tal como entendemos la educación canina, pues sería completamente aceptable, ¿no? y es esto del least intrusive minimum adversive, ¿no? En algún momento, pues, oye, cuando el perro sabe hacer las cosas tienes que aplicar cierta estimulación adhesiva, pues, bueno, si eso va a hacer, si eso va a hacer que el aprendizaje quede más fijado, el aprendizaje correcto quede más fijado y le vas a, hay quien le llaman el ponerle un techo, ¿no? al comportamiento, Como, bueno, ahora ya lo llevas haciendo bien mucho tiempo, lo has intentado hacer mal, que veas que si tú intentas hacerlo mal, pues, aquí, pues, me voy a enfadar, ¿no? Por ejemplo, que veas que a mí me afecta. Bueno, no me parece en absoluto mal, no me parece en absoluto mal y, de hecho, creo que para cerrar procesos, en muchos casos, realmente puede ser interesante, ¿no? hacerlo de esta manera. Bueno, venga, antes de empezar ya con la técnica que quiero proponerte, decirte que si no estás suscrito, estás viendo el vídeo en YouTube, no estás suscrito o el directo en YouTube, suscríbete, dale a la campanita para activar las notificaciones y YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Estoy subiendo también, aparte de los directos, estoy subiendo vídeos también todas las semanas. Oye, sigue a la cuenta si no la estás siguiendo. Me vais a ayudar así a, pues, bueno, a tener más visibilidad en las redes, más seguidores y todas estas cosas que los creadores de contenido queremos. Pues, venga, vamos con la explicación. Pues, bueno, al final, importante lo que te he dicho al principio, criterio de distancia, criterio de tiempo de exposición y básicamente la explicación más sencilla que puedo darte es que, aparte de, fíjate, hemos hablado de darle seguridad de todas estas cosas que hemos hablado. Bien, sobre todo lo que te he estado explicando, como habéis dicho algunos en los comentarios, desvía la atención, por ejemplo, trabaja con refuerzo positivo, desviándole la atención y para eso está súper bien. La técnica que precisamente estuve hablando la semana pasada en el canal, que es la técnica de luring, la técnica de coger un pedazo de comida, algo apetecible y ponértela en el morro y entonces, pues, guías al perro, ¿vale? Entonces, ponértela en el morro, ponérsela en el morro al perro, ¿no? Y guiarlo así. Entonces, con esta técnica vas a captar su atención, o sea, él va a focalizar la atención en tu mano y va a poder pasar el otro estímulo. Evidentemente, lo tienes que trabajar primero quizá en entornos más espaciados y poco a poco ir como acercándote, ir acercándote, ir acercándote, ¿vale? Y de esta manera, pues, oye, vas a conseguir que te puedas cruzar con los disparadores pues de una manera más efectiva. Luego también, pon todas las barreras que sea posible entre tu perro y el disparador. Esto quiere decir que si te vas a cruzar por la derecha con un perro y tu perro reacciona, si llevas el perro a la derecha, póntelo a la izquierda. Si llevas una bolsa o un maletín, pon el maletín entre medio. Cuanto más cosas pongas, mejor, ¿vale? Y esto, lo que te digo, lo del luring, es la técnica más sencilla que te puedo compartir así, sin tener que estar trabajando delante de un perro, que te puede funcionar. Si no has entendido muy bien esto y quieres un ejemplo, te vas al vídeo que subí la semana pasada. Por cierto, estoy ahora recordando, acaba de subir un vídeo que explico un poco y ya es un vídeo que es más orientado por si hay alguien aquí que está viendo este directo, quiere dedicarse a la educación canina o se está dedicando ahora mismo pero quiere saber cómo he conseguido yo pues tener pues un negocio estable, una marca sostenible con autoridad dentro de mi nicho y cómo pues he conseguido ir cada año tras año pues creciendo y desarrollando mi marca personal y teniendo más éxito a nivel profesional. Voy a hacer un grupo de WhatsApp, también ahí es el vídeo que ha subido ahora hace un ratito, voy a hacer un grupo de WhatsApp que voy a estar explicando todo esto, ¿vale? Porque como digo, quiero formar una legión de seguidores que estén en la misma batalla que estoy yo, que al final es pues que todos seamos capaces de ayudar a las personas que quieren convivir con un perro a que juntos tengan una vida más plena y más satisfactoria. Así que nada más quería decir esto me ha venido ahora a la cabeza y ¿qué más decirte? Bueno, ya está, pues es que si aplicas bien la técnica que te he dicho, las técnicas que te he estado explicando, entiendes bien esos conceptos, vas a poder pasear mucho más tranquilo, vas a poder pasear con menos estrés, vas a sentirte pues oye mucho más cómodo durante el paseo y vas a evitar esa sensación de no saber dónde meterte cuando te tienes que cruzar con el disparador. Así que nada, vamos a dejar aquí el directo de hoy y me voy a esperar de ti. Nos vemos. Chao, chao.